Cuando nada estaba buscando Ya me había encontrado Embrujado Preso Entre su pelo largo Y sus diáfanos labios Deslumbrado Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que queríamos Provocó Un incendio perfecto Que borró Todo lo que seríamos Ah, 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 ah Lagas Debajo de su almohada Y todo el cuarto giraba Llamas Llamas Incendiaban su cama Y mi cuerpo flotaba Sobre un espiral eterno Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que queríamos Derrumpió Como flecha de hielo Derritió Todo lo que queríamos Ah, 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 ah Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que queríamos Todo lo que queríamos Todo lo que queríamos Y provocó Todo lo que queríamos 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 Todo lo que queríamos